Presenta Gianni, para su línea de calentadores de piscina con tecnología Wi-Fi y certificado de carga UTE. Gianni, movemos el agua. Bueno, momento de saber cómo va a estar el tiempo. Usted que es ansiosa que era por el lunes. Claro, ¿puedo preguntar por el fin de semana ahora o no? Muy bien, muy bien. ¿Vienen las lluvias, profe? ¿Vienen las lluvias? Sí. Y para describir la situación, vamos a ver la imagen satelital. Ya que una imagen dice más que mil palabras. Pero vean esto. Para mañana, viernes, desde el norte, noreste y noroeste del país, una perturbación atmosférica va a comenzar a provocar lluvias y tormentas, sobre todo en las primeras horas del día. Se activó justamente esta perturbación atmosférica, pero mañana entonces, viernes, inestable, con lluvias y tormentas en el norte y noreste del país. A su vez, el día sábado, vamos a tener un frente frío que va a avanzar por el suroeste, dirección noreste del país, que a su paso va a dar a lugar lluvias y tormentas de variada intensidad y algunas de ellas de carácter severo. Y el día domingo, alguna mejora temporaria, la inestabilidad sigue y las temperaturas van a comenzar a descender gradualmente hacia el día domingo. La inestabilidad se va a mantener sobre el país, por lo menos hasta el día martes. Buah, le agradezco a un profe. Dicho esto, al mal tiempo, bueno. Pensemos que se necesita el agua en algunos sectores, se necesita bastante. Sí, es lo único que podemos pensar positivo. Está bien. Le agradezco a un profe. Que pase bien. Presentó Gianni, para su línea de calentadores de piscina con tecnología Wi-Fi y certificado de carga UTE. Gianni, movemos el agua.